Y Kaboom, Kaboom es lo que veremos hoy en el desafío de BOTS 2023. Veremos cómo este participante, Kaboom, que ahora está en el equipo Alpha, tendrá una fuerte caída en el BOTS de aire. Recordemos que este nunca ha ido a este BOTS porque sabemos que es bastante pesado y este no es su fuerte. Pero las veces que ha ido, pues ha tenido que hacerlo y bien. Lo cierto es que ahora, en este capítulo, este Kaboom va a tener una caída bastante fuerte, lo cual, pues los hombres van a tener que ir a defenderse ellos mismos. Vimos que en las pruebas anteriores Kaboom le ha estado dando indicaciones a Aleja, pues obviamente se ha sentido frustrado al ver que ya no termina bien las pruebas. Lo cierto es que esta caída de Kaboom podría perjudicar para que Alpha pudiera ganar esta prueba del día de hoy. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto, déjenmelo saber, por supuesto, en los comentarios. Gracias. Gracias. Gracias.